Quiero salir de aquí, dejar atrás esta puta ciudad que me acusa y me atrapa, que no me deja respirar, no quiero ver ya más. Hola a todos seguidores del canal, bienvenidos al segundo ciclo de equiparlas y pedales, hoy estamos con Cristian Sirri, bajista de Cadáveres Ilustres ¿verdad? y muchas bandas, y aparte amante del asado, del buen comer, como podrán ver, estamos en un asadito, y bueno bienvenido Cristian ¿cómo estás? Hola ¿todo bien? Si, aparte de Cadáveres Ilustres estoy en una banda que se llama Bestias Mecánicas y otra de Radio Lobo, bueno buenas tardes y bienvenidos al primer programa Gourmet de Equipo Vieras y Pedales, con el señor Fernando Rivas. Muy bien, bueno empezamos por los bajos ¿te parece? Bueno, vale. Tenemos guitarras también, ahí es todo. Tenemos un infiltrado, bueno mirá, este lo compré hace dos años, es un Precision Deluxe mexicano, tiene un micro que es de Jazz Bass, el micro de Precision, es cuerpo aliso, paleo de rosa, acá tenés el tono, los dos volúmenes, uno para cada micro, acá podés regular los graves y los agudos, acá tenés regular los graves, los agudos, esto está buenísimo, y bueno, esto creo que fue el primer bajo que vi en vidriela y dije ¡pa! que lindo bajo! Y tenía otro, lo vendí, y como bueno uruguayo, bueno, metí tarjetazo, me endeudé y pudo salir, la verdad que muy contento con él, lo uso más para ensayar que para tocar, pero no sé, porque tengo amor por los otros que voy a mostrar ahora, bueno, este fue el tercer bajo que me compré, de la línea que tenemos acá, porque en realidad tuve otro también, que vos conociste, que me conoció tocando. Cuando recién arrancó. Mi primer toque fue con él, con la banda The Massingtons y humildes maestros. Qué bandas. Qué bien. Bueno, el otro que, este si era el sueño, el sueño, el sueño, el sueño, el sueño del pibe, este es un jazz bass americano, es un especial, porque también está en el especial japonés, este es el americano, bueno, no tiene nada modificado, son los dos micros de jazz bass originales, también cuerpo aliso, palo rosa, y también lo compré en el 2010, me acuerdo que lo mandé a pedir y le dije a los muchachos de la casa donde lo adquirí, le digo, che, ¿sabés que colores vienen? Me dicen, no, la verdad que ni idea, y le digo, pa, pero ¿qué me puede venir un violeta? Sí, ¿no? Y me dice, sí, y le digo, pa, bueno, no sé, voy y lo reservo y que sea lo que Dios quiera, y yo en la página veía este color, el cerezo creo que es, con un negro, y bueno, voy con un amigo, lo saco de la caja y apareció el colorcito de este. ¿Te miraste entonces? Se me quedan las lágrimas, vamos a ver lo que fue y está, este fue el sueño, sueño, sueño del pibe, la verdad que toco con él en vivo y siempre rinde y no me deja nunca tirado y la verdad que muy contento con él. Muy bien. Bueno, después tenemos. Otro Precision. Otro Precision, mexicano él, del año 98, si mal no vi en la serie. Está ramonero este. Este está todo modificado, esto era cremita con el piu bar blanco, saqué el piu bar blanco, puse uno negro, quedó lindo, los micros son los originales, también aliso, palo de rosa, tengo un amigo Eduardo Jaurena que le mando un saludo, que me les cambió el circuito, un circuito de Emerson, es una marca yankee, unos tipos que se dedican a hacer ese tipo de cosas, que según me comentó él le da un sonido vintage. Ajá. Sí, es verdad, la verdad el día que lo enchufé acá y lo probé, no sé, no paraba de escribirle a Eduardo, la verdad el sonido que le dio, si bien ya tenía tremendo sonido porque cuando lo compré, que se lo compré al que era bajista de cadáveres, me dijo que me lo quiere comprar a todo el mundo y la verdad no lo quería vender, pero ahora sí, lo voy a vender porque preciso venderlo y bueno, me lo dejó. Este fue el primer bajo, marca posta que tuve así, Fender. De los lindos. Sí y la verdad que, últimamente estoy tocando con él también, mucho en vivo porque rinde muchísimo el circuito que le puso Eduardo, la verdad que le da un sonido tremendo, o sea, es re versátil todo, o sea, no me deja tirado, la verdad estoy muy contento con este bajo. Contanos por qué está infiltrado esto acá también. Esto está infiltrado porque está, después de tantos años, tantos años no, o sea, diez años tocando el bajo. Que te pintó curiosidad con la guitarra. Sí, yo tocaba algo, viste, pero no, nunca tuve una guitarra. Y bueno, un día. Arrancaste de abajo con una Gibson, ¿no?, con el tranque. Lo que pasa que el violero de cadáveres, Sebastián, uno de los dos violeros, me dijo, estoy vendiendo la guitarra, a ver si conseguís a alguien o la publicaba en Mercado Libre y me pasase a Chivo, no sé qué. Digo, pa, qué linda viola, o si tuviera la plata, la verdad te la compraba. Y me dice, ¿la querés? Le digo, sí, querer la quiero, no la puedo comprar. Me dice, bueno, tal, hablamos, no sé qué y hablé con él y me dijo, a mí me sirve porque la voy a tener en la vuelta para mí, o sea, cuando él la precisa, se la voy a prestar, no tengo ningún tipo de drama. Y bueno, me la dio, se la estoy pagando y la verdad que, no sé, tremenda viola, no, para mí es tremenda viola, o sea, tiene el cuerpo caoba. Chiquitita, ¿no?, el jala chica es, está linda. Sí, es bastante chica, cuando agarro una acústica. Se nota. Se me pierden los dedos, sí, pero está muy lindo, o sea, yo de violas toco lo básico, ¿no?, pero le estoy dando cada vez más, viste, cuando estoy mirando, cuando miro a San Lorenzo en la tele y eso para no ponerme nervioso. Para calmar la ansiedad. Empiezo a hacer ejercicio y eso y la verdad que, o sea, tremenda viola. Inche rabioso de San Lorenzo como podrán ver, ya en unas horas se nos va para Argentina. Sí, a ver. Termina de comer el asado y se va. Contra el hijo Bobo. El clásico, el clásico. El clásico contra Huracán, sí, me voy mañana. Está bien. Y bueno, está. Pero sí, esta guitarra, bueno, Sebastián tocó años con ella, se la trajeron de Estados Unidos, la uso bastante, le dio palo y después se la pasó al inútil de Cristian. Está bien. Y bueno, está, esto es lo que tenemos en instrumentos. Todavía no caíste en la tentación de los pedales, pero casi, casi. No, no he caído porque no venía en estilos que requiera de pedales, o sea, diferentes sonidos, o sea, los cadáveres, hace un rock and roll clásico, o sea, que si bien se pueden meter pedales sin ningún tipo de problema, digo, tampoco es que lo necesitaba. Yo tenía una distorsión que la vendí incluso porque, bueno, Gerardo me la vendió con el paquete del bajo y como no la usaba la vendí y bueno, ahora que estoy en estos proyectos nuevos de Radio Lobo y Bestia Mecánica. Quieres meter algo ¿no? Es, por ejemplo, Bestia Mecánica te hace un funk, te hace un rock and roll, te hace un hip hop, te mete un pop y podés meter, mechar todo tipo de sonidos, pedales, incluso mi primo, Ale, que es el que me invitó a hacer el proyecto, a él le encantan todo ese tipo de cosas y está constantemente diciendo, che, mete algo acá, o sea, esto, lo otro, aquello y yo no tengo pedales y lo primero que me compré fue. El afilador. El afilador, que supuestamente se puso como fuente para algunos otros. Este, como te comentaba hoy, es el que tiene el tema este de ajustar los graves y los agudos del bajo ¿no? Ahí lo podés poner en agudo. Y aparte vos tenés la ecualización de acá ¿no? Sí, también. Esto te acentúa o no los medios, o sea, ahí te acentúa los medios, después tenés acá el ecualizador, acá tenés el botón de pasivo y activo para el bajo, es un equipo bastante sencillo. Thunder Rumble. Sí. 100 watts. 100. Lo compré en el año 2006 y no tengo que dejarme para nada, porque la verdad es que me rindió. Un poco de pelos de la vida. De perro nomás, pero de perro, ¿no? Como yo quiero mucho mi perro del gato, lo llevo a todos lados conmigo. Es la cama del gato. Están incorporados. No, la cama no, afila las uñas, viste, como podás ver y tengo que hacer una funda, soy un desprolijo este. Pero suena, suena bien. Sí, la verdad que no tengo que dejarme para nada, siempre me rindió, tiene, no sé, 10 años, lo cumplió en el 2006, sí, 10 años. No tengo que quejarme absolutamente de nada, siempre que tocamos contigo, él fue. Sí, como si tocáramos todos los fines de semana, ¿no? ¿Cuántas veces fueron? ¿3 o 4? 3, sí. Como ven. Se nota un sonido mucho más grave, más vintage, a lo que era antes, ¿no? O sea, es imposible describirlo porque está. Te creemos. ¿Puedo decir? Sí, sí. Bueno, está, esto sería todo lo que uso. Y te dejo el cierre, te dejo las puertas abiertas de casa cuando quieras. Ya no estás echando y no siquiera comimos todavía. No. Ah, bueno, está cerrando la nota entonces. ¿Tarán pronto esas cosas o estás pagando el juego, loco? Ya, ya lo hacemos. Bueno, muchas gracias a Cristian, la verdad un placer. Gracias a vos. Gracias por recibirnos, estamos en el asado. Y bueno, gracias a todos los seguidores, se puede seguir suscribiendo en el canal, le tiene que dar click al botoncito suscribirse y a la campanita para activar las notificaciones, darle me gusta a los videos, tiene las redes sociales que también pueden seguir y bueno, nos despedimos, hasta la próxima, muchas gracias nuevamente. Gracias por ver el video.